Música 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 Vamos a ver si se sabe en el foro Y el foro dice de gran favor, vamos a cantar Vamos a cantar el foro que dice así, venga Quiero que vete cerca de mi cariño Venga, re Y eso, mi vida ya no tiene ningún sentido Siento calor, regresa a mí, amor A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo canta la gente de este lado el foro, ¿ok? El foro dice regresa, amor Vamos a cantar, venga Es todo lo que dice cantando, venga Quiero que vete cerca de mi cariño Regresa Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin duda, regresa a mí, amor Y amigas, mujeres Quiero que vete cerca de mi cariño Solo pinta plato la gente que se ve en un pincito pecho esta noche ¡Gracias!